Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de contratos, hacía muchísimos días, incluso diría algún mes, que no traía vídeo de contratos y esto es porque no había ningún arma que me llamara la atención. Bien, hasta ahí todo claro, ya sabéis que me tiraron la operación de Satellite Web hace como una semana y media, dos semanas, no lo sé exactamente, pero bueno, esta colección de Satellite Web venía con esta caja, la caja de Satellite Web, en la cual teníamos una serie de armas bastante bonitas y que no he hecho ningún vídeo de contratos porque da la casualidad que el primer opening que hicimos de esta caja conseguimos el AWP brecha de contención, Statra recién fabricado, que es como me encanta, y luego también la MAC-10 Acechator, además de un cuchillo. Pero es que con esta operación de Satellite Web han metido dos cole... perdón, tres colecciones más, las cuales no puedes comprar una caja para abrir, que me habría encantado hacer un opening de estas cajas y es bastante complicado conseguir las armas que vienen dentro. ¿Cómo se consiguen y qué operaciones son? Tenemos la de Norse, tenemos la de Sandmark, tenemos la de Canals y ya está, no hay más. Colección de Norse. Supongamos la locura de que nosotros queremos conseguir este AWP que se llama AWP Gungnir, que personalmente, bueno, a ver, me mola, el color azul no es uno de mis favoritos, pero, juega, el AWP está guapo, es muy exclusivo, mola que te cagas y mira cómo le queda al tío, o sea, es como, hola, aquí manda mi pene, míralo, míralo qué bonito. Bueno, pues si queremos conseguir este AWP Gungnir, tenemos dos opciones, la primera, que es la que descarto completamente, es irte al mercado de la comunidad de Steam donde hay gente que yo no sé por qué tienen tanta suerte que se las han dropeado haciendo misiones y dices, de verdad, de verdad, o sea, mil pavos, en plan, pumba. Y claro, te cuesta mil euros comprar este arma, pero por otro lado tenemos la posibilidad de decir, me la voy a jugar hasta un extremo en el cual la probabilidad de estampar es muy alta, pero ojo, porque a pesar de que sea muy alta, no es imposible, hay un fragmento así, de una línea así, donde te puede caer este AWP. ¿Y cómo sería? Sería haciendo un contrato metiendo alguna Negev Evjolnir, no sé cómo se pronuncia, lo siento. ¿Qué pasa con esta Negev? Que a pesar que es un arma no típica, como una K, una M4, una OVP, una OSB, una Glo, que son las armas más caras de Counter-Strike, es una Negev que ni Dios utiliza, pero como si la compras y haces contrato, te puedes sacar una OVP de mil pavos, este arma se ha revalorizado hasta los 200, 300 euros. ¿Qué quiere decir? Que va a ser muy arriesgado, porque vamos a comprar alguna Negev y vamos a intentar hacer el contrato. ¿Qué pasa con las otras dos operaciones de San Mark y de Canals? Exactamente lo mismo, en este caso tenemos aquí el Akaloto Silvestre, que si la quieres comprar recién fabricado, ni existe, está en casi nuevo por mil y pico euros, y la otra posibilidad es que compremos algún Lirio Salvaje, que es esta MP9, que como arma normal no debería costar, a pesar de que Rosa, pues podría costar sus 10, 12 euros, pero se ha revalorizado hasta tomar por culo y cuesta 200 euros. ¡Bravo! Y por último y no menos importante, si nos vamos a la colección de Canals, exactamente lo mismo, si queremos el OVP de El Príncipe, tendremos que o comprarlo en el mercado de Steam con sus mil y pico euros, que de verdad me pongo nervioso, o también tenemos la posibilidad de comprar esta Mag 7, sin que diréis, vaya mierda de arma, sí, es una mierda, pero si la compras y haces un contrato y te cae, pues te va a caer el OVP, por eso mismo esta mierda de arma cuesta 200 y pico euros. ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí estoy yo, de buena mañana, habiéndome gastado 600 no sé cuántos euros en intentar hacer 3 upgrades al 10%. ¡Vamos a perder dinero! Si yo me voy actualmente a mi inventario, como podéis observar, tengo por aquí una MP9 Joker, tenemos también una Negev Epholnir, que la verdad está muy guapa, debería de grabarme un vídeo con ella antes de hacer este upgrade, la verdad, pero, ¿qué se le va a hacer? Y tenemos la Mag 7 sin que vea. He comprado un total de 27 armas, porque si voy a utilizar 3, lo mejor es que hagamos 3 contratos del 10%, pero ojo que el miedo está ahí. La probabilidad de perder en este vídeo es muy grande, muy grande, o sea, doy por hecho que si cae una de las 3, soy la persona más feliz del mundo, la probabilidad es nula, pero es 10%, o sea, aquí no es como en cualquier otro lado, aquí sí que es un 10%, te puede caer cualquiera, veremos a ver qué es lo que pasa. Así que, yo creo que vamos a empezar primero por el AVP, el príncipe, que es el más barato de todos que rayado y acojonado estoy. Vamos a comprar esta, 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 esta. Ya tenemos que meter esta. Hostia, si cae uno ya hemos ganado, pero ¿y si no cae? Bueno, vamos a hacer una cuenta atrás de 3, 2, 1. Y con tanto dañito, vamos, sí señor, Dios, era la que quería, era la que quería. Como me gustas, me pones, me encantas. Primero al suelo, es obvio, o sea, es lo que por lógica va a pasar. Bien, me voy a guardar el AK para el final, vamos a utilizar esta. Porque me meto yo en estos berenjenares, de verdad. Si estaba muy tranquilo y tomándome un café, digo, hostia, si hago el contrato ya y yo han subido de precio a muerte, se me va de las manos. Bueno, aquí podemos sacar el AVP Gungnir. Tenemos un 10%, es prácticamente imposible. Luego nos puede caer cualquier otra mierda como una rebelde del yermo. Es que además son sin esta tracos y alarma. Que me caiga la probabilidad de que sea cara, va a ser una mierda. 3, 2, 1, por favor. M4, industria mecánica, vamos. Vamos, la que quería también, joder, como me está saliendo el vídeo. Es la hostia, la hostia, vamos. Y vamos con la última, chicos. Venga, vamos a... Yo es lo que os digo, si yo no sé por qué hago este vídeo. Y con esta 10 nos puede caer, como veis, el AK Loto Silvestre. Mira, te digo una cosa. Si calle está en recién fabricado, no tiene precio. Pero por favor, que no me caiga aquí una penaventa, Simón, ni una Cinex. 3, 2, 1... ¡Su puta madre! ¡No! ¡Dios! Recién fabricado, recién fabricado, recién fabricado. ¿Y nosotros con qué nos vamos? Ojo, que tenemos dos cajas aquí, cuidado. Claro, ahora viene el problema, ¿no? Pues que para recuperar este vídeo me tiene que caer un cuchillo. ¡Uf! Hacía muchísimo tiempo que no hacía un vídeo de contratos. Es verdad que si te la quieres jugar un 50%, te tienes que gastar por contrato actualmente unos 1.000 euros. Y es que no tengo ni necesidad, ni ganas, pero también te digo que tendría haber metido los 3 en 1 y que hubiera sido lo que hubiera querido. Bueno, venga, algo. Ahí está. Una MP5. Para llorar ya del todo. Vámonos a llorar. Abrir contenedor. Yo te quiero, yo te amo, mi corazón. Dame todo lo que tú puedas. Dame un cuchillo. ¡Vamos! También la que quería, joder. Hostia, mi inventario ahora mismo podría ser la polla. Y tengo estas 3 mierdas. Muchos diréis, joder, mierda, pues dámela. Así puede ser hasta la mejor arma que tengo en el inventario. Me refiero a mierda porque cuestan 10 euros y podrían costar mil y pico. Vaya suelamen in the fucking floor, eh, chavales. Vaya puto suelamen. ¡Nos vemos! Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Yo ya no hago más contratos hasta el infinito. Cuando tenga dinero de sobra, me compraré el arma en Steam a Tocateja porque es que en contratos no renta, no renta. Lo sabemos todos, amigos. No renta. Me voy. Adiós. ¡Suscríbete al canal!